Grabando, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. La semana pasada subí un vídeo aquí a LinkedIn y tuvo bastantes comentarios y repercusión, con lo cual muy contento yo, o sea que guay, gracias si lo viste. Y si no, pues te invito a verlo. Era un vídeo en el que me quejaba de los gurús y vendehumos de internet que te dicen que sí o sí tienes que emprender y ser tu propio jefe. Y yo decía que bueno, que sí, que está guay, pero que si no quiero, pues que tampoco pasa nada, ¿no? Pero hoy no vengo a hablar de este vídeo, ya te digo, pues te invito a verlo si quieres, está en mi perfil. El asunto es que ese vídeo lo vio bastante gente, como digo, y tuvo bastantes comentarios y muchos de esos comentarios decían que en ese vídeo yo decía lo que ellos siempre habían pensado, pero nunca habían dicho o nunca se habían atrevido a decir. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué la gente se calla lo que piensa? Yo suelo decir lo que pienso y si no lo digo es porque no quiero, básicamente. Por el motivo que sea, ¿eh? Pueden haber motivos de fuerza mayor o de fuerza menor, pero si no digo algo es porque no quiero. Y si quiero decir algo, pues lo digo. Y es que nos pensamos que en las redes sociales tenemos que ser súper correctos y vigilar todo lo que decimos. Y obviamente no hay que faltar el respeto ni insultar a nadie y hay que intentar no ofender a nadie, al menos de manera consciente. Pero tener miedo a decir lo que pensamos, ¡ostras! Pues a no ser que quieras meterte con el rey o con algún político, que entonces vas a la cárcel, claro, claro, que entonces no puedes decir siempre lo que piensas. Bueno, es igual. Que a una persona se le valora por cómo es, por cómo piensa, por las cosas que dice y por las cosas que hace. Nada más y nada menos. Que a mí me da igual si eres el CEO de una empresa súper grande, con mucha experiencia en la vida y en los negocios, o si eres un pollito que acaba de salir de la universidad y nunca ha trabajado, ¿no? Y no tienes experiencia en este campo. También creo que expresar lo que sentimos, no en el ámbito laboral, que también, pero ya en tu vida personal, con tu familia, con tus amigos. Si estás triste, si estás disgustado por algo, o al revés, si estás contento, si estás feliz por algo, pues dilo. Que es que nos gusta mucho quejarnos, pero luego, cuando estamos bien, no decimos nada. Subimos un selfie a Instagram, le ponemos un corazoncito y venga, a otra cosa, ¿no? Pues no, joder, di lo que piensas. Primero en tu casa, luego en el trabajo. Y si te da por usar las redes sociales, pues también, ¿por qué no? Porque tu manera de pensar es la que es. Y quizá con los años cambie tu manera de pensar. Por eso hay que decir lo que pensamos, porque con los años cambiamos y luego quizá te arrepientas de no haber dicho lo que pensabas y no podrás quejarte, ¿no? Es como cuando ascienden alguien en tu empresa y te quejas. ¡Oh, yo me merecía más ese puesto! Y luego, en realidad, no has hecho nada por ganarte ese puesto, ni siquiera te has movido, ni siquiera te has presentado ese puesto, pues no te vas a poder quejar. O, por ejemplo, ¿no? Se meten contigo y al momento no dices nada. Y podrías haberlo hecho perfectamente, pero luego en casa le dices a tu pareja, ¡Anda! Que si le llego a decir algo a este... ¡Ah! Pues haberlo hecho. Ahora no te puedes quejar, ¿no? Es que luego son cosas que luego ya cuesta más volver atrás, ¿no? Pues eso. Di lo que piensas con cabeza. Pensando lo que dices, obviamente. No a lo loco, que tampoco es eso. Hay situaciones y situaciones. Pero di lo que piensas pensando lo que dices. Porque ahí te vas a dar cuenta de quién te valora, de quién te comprende y, sobre todo, de quién piensa como tú. Y eso es muy bonito, ¿no? Te darás cuenta de quién piensa como tú y quién no. Porque cuando lo hagas, la gente te dirá, ¡Anda! Pues yo pienso lo mismo. O, ¡Anda! Pues no pienso lo mismo. Y en el caso de, ¡Anda! Pues yo pienso lo mismo. Pues es muy bonito. Porque, ¡pum! Ya tienes a alguien en común con ciertos pensamientos. Y hasta ahora, pues tú no sabías que tenías cierta afinidad con según qué personas, pues porque nunca te habías expresado, ¿no? Bueno, creo que me estoy explicando. También te digo una cosa. Cuando te digo que digas lo que pienses, no quiero decir que tengas que opinar de todo lo que sucede en el mundo. Porque tampoco es eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Que no es lo mismo decir lo que piensas que dar tu opinión. Sobre todo cuando nadie te la ha pedido, ¿no? La opinión hay que darla cuando te la piden, ¿no? O, bueno, también la puedes dar tú, sin ofender, pero hay que ir con cuidado. Hay que distinguir entre decir lo que uno piensa y dar opinión. Yo creo que son dos cosas un poco distintas. Procura que lo que digas tenga cierto valor. Que pueda dar lugar a una conversación, que pueda dar lugar a una reflexión. Porque si lo que piensas es lo mismo que ya han dicho 500 personas y ya se ha generado un debate en torno a eso, pues ¿pa' qué, no? Pues ahorrate el tiempo de escribir o de grabar lo mismo que ya han dicho 500 personas. Y simplemente comparte lo que ya ha escrito o ha grabado o ha dicho otra gente, ¿no? Que a veces no decir nada también está bien. Que a veces escuchar o leer opiniones de otros va a ser incluso mejor. Sobre todo cuando no tienes ni idea de según qué temas, ¿no? Pues casi mejor ahí te callas, ¿no? Hay una frase que se le atribuye a Groucho March, no sé si es cierto, pero que dice algo así como Es mejor callar y parecer idiota que hablar y demostrar que lo eres. Me encanta esa frase y me encantan las películas de los hermanos March. Pero bueno, el tema es que parece que a día de hoy hay que opinar de absolutamente todo porque sí, ¿no? Porque si no, no estás en las redes. Y no. Ya verás que mañana, hoy es mañana, ¿no? Sí. Mañana, que es el Día de la Mujer, mucha gente que nunca habla, mañana hablará. Unos con sentido y con criterio y quizá haya gente que sí que tenga importancia lo que diga, pero mucha gente hablará sin venir al cuento, ¿no? Y se nota a kilómetros, ¿eh? Se ve venir de lejos a gente o incluso marcas o empresas que solo hablan en momentos puntuales aprovechando la viralidad de según qué momento, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues para ganar seguidores. Que ya me dirás tú, pues que vale, que es guay, ¿no? Tener seguidores. Pues a mí me mola tener seguidores cuantos más mejor porque así lo que dices y lo que haces pues llega más gente, te da visibilidad y tal. Pero vamos, que yo sigo siendo la misma persona, con el mismo pensamiento, tenga 10 seguidores que 10.000, ¿no? Y claro, para terminar, tampoco digo que decir siempre lo que piensas te vaya a aportar siempre felicidad y cosas buenas. Unas veces te va a abrir puertas y otras veces te las va a cerrar. Ahora bien, bajo mi humilde opinión, si decir lo que piensas siempre te cierra más puertas que te las abre, háztelo mirar, que a lo mejor el problema no es el resto de la gente, ¿eh? Pero mira, por lo menos te habrás dado cuenta de que diciendo lo que piensas, si se te han cerrado puertas, pues al menos sabrás que el problema eres tú y bueno, pues a partir de ahí ya actúas y haces por mejorarlo, ¿no? En fin, hasta aquí el vídeo. Por favor, deja un comentario diciendo lo que piensas, que luego no quiero arrepentimientos, ¿vale? Así que venga, hasta luego y gracias por dedicarme estos casi 7 minutitos. Adiós.